¿Qué es el barrio de Veracruz? Queremos conocer un poco más sobre Veracruz y que es más que aquí donde se muestra todo el origen del puerto. ¿Parecido a Colombia esto? Es muy parecido a una ciudad que nosotros llamamos Cartagena. La verdad tiene un gran parecido Veracruz con Cartagena. En sus partes así no nacimos nosotros autóctonas, que es como la herencia de la ciudad. Muy bien, gracias, Leito. Hola amigos de Veracruz, nosotros con la Depor si la metemos.